Sobre más información de los mineros atrapados en una mina de carbón, hacemos contacto con mi compañero Francisco Santana, enviado de NMAS a Sabinas, Coahuila. Francisco, te saludo con gusto. Buenas tardes. Santos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Les saludo con gusto y con 39 grados centígrados a la sombra, quizás unos 44 grados centígrados a la intemperie como aquí. Pero mira, déjame mostrarte en un ejercicio para poder ilustrar y mostrar qué es lo que está pasando allá abajo. Mira, le voy a pedir a Javier Ramírez que con su cámara nos muestre a Arón Quijano. Y le voy a pedir a Arón Quijano que la cámara la eleve hasta 60 metros y ahí nos sigas viendo, por favor, Arón. Y a Javier que siga la cámara de NMAS y Foro TV. Después de eso, mientras que Arón nos da la toma a 60 metros, para que te des una idea de la altura, que va a ser la profundidad de la que están ellos, le voy a pedir a Javier que venga conmigo. Con mucho cuidado, Javier, por favor. Esto está sucediendo. Prácticamente desmontaron esta zona, Santos, para hacer lo que te vamos a mostrar a continuación. Estamos en la parte trasera del puesto de control y comando, justamente en donde están perfurando dos pozos más. La intención es llegar hasta donde hay un cuerpo de agua, 50 metros hacia abajo, para tratar de drenar con motobombas toda el agua acumulada y tratar de que baje el nivel en el pozo donde están los mineros atrapados. En este esfuerzo se suman contratistas, se suman propietarios de otras minas, también las autoridades municipales, estatales y federales, que están haciendo dos perforaciones muy cerca del puesto de control y comando, en donde también se suman los esfuerzos de Guardia Nacional, del Ejército de la Marina y de todas las entidades involucradas en el rescate de los mineros. Pero es un asunto muy complicado. En medio del calor, el polvo que tú ya viste y las situaciones atmosféricas que son bastante adversas por el calor tan fuerte que tenemos. Pero todo lo que está sucediendo aquí, que te estamos mostrando ahora desde el aire, es sin duda el mejor esfuerzo para recuperar con vida a estos mineros que están atrapados. Hace dos minutos platiqué con la hermana de uno de ellos y déjame decirte que es muy lamentable, muy lamentable, la tristeza que están viviendo ellos. Me alejo porque no se escucha muy bien, Santos, pero me acaba de confirmar ella, que es hermana de uno de los dos mineros que están uno dentro y el otro fuera, que fíjate cuánto ganaban por extraer una tonelada de carbón allá abajo, entre 100 y 120 pesos. Es una nota que vamos a presentar en unos momentos, en un rato más, pero imagínate trabajar durante horas para extraer de abajo de la tierra 50 o 60 metros de profundidad, una tonelada en 3 o 4 horas, a veces 3 toneladas al día, para ganar 100 o 120 pesos por cada una de esas toneladas en una situación muy triste para ellos. Así las cosas, Santos. Bien, Francisco, esta imagen que nos envían nuestros compañeros con el drone es aproximadamente a la altura de 50 metros, que es una, para que el público se dé idea de la dimensión, que esa altura de 50 metros en profundidad es donde se encuentran los 10 mineros atrapados, para que dimensionemos más o menos, Francisco, la profundidad en la que se encuentran y que se están haciendo todos los esfuerzos por intentar rescatarlos con vida. Sin duda, mira, Aarón Quijano, ¿a qué altura estás? 60 metros. 60 metros. Él está controlando la cámara desde ahí arriba y mientras tanto, por ejemplo, esa es una de las dos perforadoras, ya te mostré una que está trabajando, esa otra, estamos observando un barreno, como está trabajando también para perforar y mira, acabamos de encontrarnos con esto, por favor, baja la cámara, Javier Ramírez, para que se den cuenta de lo que está sucediendo, es una pipa que transporta agua para también permitir los trabajos y mira, es un suelo bastante accidentado, hemos notado cómo está bastante inestable, hay mucha tierra que parece como harina y que en algún momento pueda ser complicado el trabajo. Y observemos también en un giro de cámara, por favor, Javier, un poco más arriba, cómo prácticamente se ha desmontado toda esta zona en cuestión de horas para intentar llegar por otro frente precisamente hasta el sitio donde están los mineros y poder sumar esfuerzos en todo momento para sacarlos con vida a la brevedad. Bien, Francisco, estaremos muy pendientes. Gracias por tu reporte. Gracias por ver el video.